¿Y las cirugías? ¿Quién nos hace las cirugías? Porque aquí, no sé si... Vino Black Alien, no sé si conocéis a Black Alien. Barcelona. Vino hace unos meses y nos contaba que, bueno, de muchas de las operaciones que él se hacía, no las podía hacer un médico porque no lo tenía permitido. Bueno, ninguna de esto diría. Igual algún tinte o algo así, pero ya cuando se iba... Pero ya cuando era nariz, orejas, etc. O sea, no. Entonces, pues él estaba en México y se lo hacía a un amigo que ahí, bueno, pues era más... ¿Vosotros tenéis problemas de este estilo? Sí. Sí, sí. Son cirugías clandestinas. No son aceptadas por los comités de bioética y lo intenté. Yo intenté que la cirugía de la antena fuera aceptada por un comité de bioética. Presenté la cirugía de antena a un comité de 14 doctores y concluyeron que no es ético implantarse una antena así porque dicen que va más allá de la percepción humana y eso no es ético. Percibir infrarrojos y ultravioletas no es humano, por lo tanto no es ético. Una antena no es un órgano humano, por lo tanto tampoco es ético. Si fuera un brazo o una pierna sería ético, pero una antena, dijeron, no es un órgano humano, por lo tanto no lo vemos ético. Y la tercera razón es que estaban muy preocupados por la opinión que daría del público, la imagen que daría el hospital si alguien saliese con una antena. Por lo tanto las cirugías Ciborg aún es muy difícil hacerlas legalmente y las hacemos clandestinamente en nuestro espacio en Barcelona o una en Noruega y otra en Nueva York. Manel de Aguas que tiene dos implantes en la cabeza, tuvimos que ir a Japón, donde hay doctores que sé que están dispuestos a hacer la cirugía anónimamente. ¿Y os lo hacen gratuitamente por un poco el... Depende. Depende. Hay gente que cobra también, ¿no?